Y en Dobre Polska Hay un bar Vargas Con estar supranational Perú Tú estás ausentando Voy contando los días Que no he podido verte Espero tener la suerte De volverte a encontrar Mientras tanto escribiré Pa' la luna llena le contaré Todos los motivos pa' esperarte Y decirte que Cuando te vuelva a ver Te devolveré las oras Como la arena en las olas Que se encuentren a la orilla del mar Cuando te vuelva a ver Tú y yo seremos canciones Que todos los corazones Siempre quieren cantar Y ya verás que Voy a abrazarte fuerte como era ayer Que no hay más importante Que tenerte conmigo Te digo Que la vida queda corta Pa' estar contigo Todo cambie en un segundo El mejor es más profundo Que cualquier loco en este mundo Valoremos más estar juntos No andemos perdidos No andemos sin rumbo Mientras tanto escribiré A la luna llena a la luna llena A la luna llena le contaré Todos los motivos pa' esperarte Y decirte que Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Te devolveré las oras Como la arena en las olas Que se encuentren en la orilla del mar Cuando te vuelva a ver Tú y yo seremos canciones Que todos los corazones Que todos los corazones Siempre quieren cantar Voy contando los días Que no he podido verte Espero tener la suerte De volverte a encontrar Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Te devolveré las oras Como la arena en las olas Que se encuentren en la orilla del mar Cuando te vuelva a ver Tú y yo seremos canciones Que todos los corazones Siempre quieren cantar Faro Repartiendo flow caro Le damos a la pierza Y no le pago Porque le de tuis Cuando te vuelva Cuando te vuelva Cuando te vuelva a ver